Buenas tardes familia, ya es viernes, tenemos por delante dos días de descanso, eso sí, el que tenga la suerte de descansar los fines de semana, que sé que hay mucha gente que tiene trabajo los sábados y domingos, pero bueno, vamos a hacer un repaso por la isla de Tenerife a ver cómo se encuentra hoy. Estamos viendo su capital, primero estábamos desde la Plaza de España y ahora desde la avenida 3 de Mayo con la Salle, vemos bastantes nubes, por lo menos en la parte así, hacia la zona baja, hacia el mar, es verdad que está saliendo el sol a momentos y bueno, bastante viento que tenemos ahora mismo en la capital. En cuanto a las temperaturas, tenemos máximas de 21 grados, mínima de 18, nublado y para mañana 20 grados de máxima y 17 de mínima. Ya veíamos el fin de semana pasado que a partir del jueves, pues el tiempo iba a cambiar en Tenerife, o sea, esperábamos sol, pero a partir del jueves nublado y parece que se está cumpliendo, aunque ayer pues estaba un poquito mejor, ¿no? Hoy vemos esta imagen de la playa de los cristianos ya en Arona con las nubes ya más tupidas, ayer veíamos un poquito de nubes, pero ya vemos bastante, algo de brisita, no mucha, igual aquí en la playa de Troya, en playa de las Américas, vemos algo más de viento, vemos mucha nube también y bueno, pues el mar un poquito de oleaje, pero nada comparado pues con lo que veíamos a lo mejor hace una semanita o dos que había mucho viento y bueno, había mucha mala mar. En cuanto a temperaturas las estábamos teniendo bajitas, hoy me preguntaban en los comentarios si era normal que el sur tuviera temperaturas más bajas que el norte, no, no es lo normal, tenemos para hoy 19 grados de máxima, 14 de mínima, nublado y para mañana 19 de máxima y fíjate tú que ya las demás son bajitas, 13, 15 grados y bueno, pues a qué se puede ver esto, pues seguramente las corrientes térmicas, el viento, es lo que yo imagino. Bueno, en cuanto al médano, hoy sí que hay viento porque si está esta gente en el mar que ya venían como dos días creo, dos días atrás veíamos que solamente había gente haciendo padel surf y una pregunta que me surge a mí, no sé si alguien me la podrá responder es ¿cómo hace toda esta gente para no enredarse? Yo todavía eso no me lo explico, no lo entiendo, es verdad que nunca he practicado este deporte, pero bueno, pasamos ahora al puerto de la Cruz, como ves muy muy nublado, ayer sí que hacía sol, ayer estaba un día muy muy bueno, yo estuve por el norte en casa de mi madre y bueno, pues mira, hoy está nubladísimo la verdad y bueno, de mar aquí que siempre suele estar bravo, por lo menos en la parte que hagamos de ver ahora, está un poquito mejor, igual en esta imagen, sobre el muelle del puerto de la Cruz también, pero bueno, lo que predomina son las nubes también hay que recordar eso, que creo que sobre el domingo mejoraría, creo recordar, ahora de memoria, malo, temperaturas aquí en el puerto, tenemos máximas de 22, mínimas de 18 y para mañana también las máximas de 22, mínimas de 17, también estará nublado, aunque posiblemente a partir de las 12 haya nubes altas, o sea que salga un poquito el sol vamos a pasar a la imagen del Teide, vemos ya como queda muy muy poquita nieve, se ve lo más blanquito casi en la parte central del Teide, en esa grieta pero bueno, algo de nubosidad sí que hay, muy poquito porque están muy difuminadas, pero bueno, también tiene pinta de ser fresquito aquí ahora mismo en el Teide calidad del aire, hoy vemos bastantes puntos celestes, poquitos verdes, los puntos celestes pues nos indican que tenemos calidad del aire buena y los verdes pues nos indican calidad del aire justa, en este caso teníamos dióxido de nitrógeno en Santa Cruz y bueno, ahora estamos viendo pues que por caletillas está todo bien, si pasamos aquí a los reales, vemos que hay ozono troposférico en el sur pues parece que está todo bien, salvo pues seguramente en la de El Médano, que siempre suelemos encontrar partículas en suspensión si pasamos a las ofertas de empleo, tenemos 33 ofertas de empleo en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ojo eh, que estamos teniendo semana tras semana pues prácticamente a 20 y pico, 30 por día hay días que nos vamos a 40 y algo, creo que teníamos, no, creo que tuvimos 48 ayer, puede ser algo así recuerda que los fines de semana pues tenemos muy poquitas porque obviamente pues no suelen colgar o sea, está la gente descansando, trabajando o no trabajando, descansando directamente y no colocan ofertas de empleo, pero bueno, que como te digo, o sea, llevamos muchas semanas con bastantes ofertas de empleo pero ojo, con eso no quiero decir, oye, pues que nos vayan a acoger en la primera, pero que bueno, que se está moviendo el mercado o sea, no solo de hoteles, se vive en Canarias en su mayoría y bueno, este es el reflejo, ¿no? pasamos ahora a los contagios, ayer hubieron 47 contagios en Tenerife, 131 en Gran Canaria, que son muchos y en Lanzarote 89, que también son bastante, pues bueno, pues para la dinámica que llevaban estas islas antes de pasar a fase 3, vemos aquí las noticias, Tenerife sigue sin radar meteorológico después de más de 20 años de espera, la audiencia obliga a los empresarios a pagar el daño causado en las canteras y bueno, esto hay mucho, no solo aquí en Tenerife, sino por todas las islas el operativo Nevada repite el cierre del carril de subida por la esperanza, así que atentos este fin de semana que volverán a cerrar el carril para subir por la esperanza, o sea, la subida tendremos que subir o bien por la Orotava, o bien por Weimar, o bien por el sur y bueno, pues seguramente vuelvan a haber retenciones como hubo el pasado fin de semana en cuanto a lo de las canteras, que estábamos diciendo, pues bueno es verdad que muchos empresarios, pues empezaron a excavar y a sacar áridos, pues para esas construcciones y ahí, pues bueno, hay zonas como la de Weimar, que tenemos ahí un agujero enorme, pero un agujero enorme, enorme y claro, pues todo eso, alguien tendrá que buscarle solución indemnizar, tapar eso y bueno, pues en la mayoría de los casos ha sido sin permiso, así que bueno, a ver en qué queda eso y como siempre me pasa, pues me despisto y no sigo leyendo los titulares entonces tenemos aquí en La Laguna Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna Tornero de la Florida y también tenemos aquí Comisión de Control en Santa Cruz de Tenerife Seguimos aquí con lo del Palmetto, que se ha vuelto a iluminar han vuelto a abrir La Recopa restaura las imágenes de la Candelaria y Nuestra Señora de África Santa Cruz quiere cobrar al Cabildo y la Laguna por la depuración del agua El alumbrado y el saneamiento de las Teresitas costarán 11,6 millones de euros y Servicios Públicos evalúa medidas extraordinarias para el sector del taxi Esta la vemos repetida de nuevo También vemos aquí que San Lázaro contará con un piso albergue La Laguna recibirá este año un 32% más para obras sociales Va a ser la única dominante de este año, ¿no? Las ayudas sociales porque hay mucha gente que lo está pasando mal, por desgracia Dos positivas por COVID-19 en el Granadilla-Gatesa Ya estamos en deportes y en sucesos Detenido un hombre en Los Realejos por agredir a un técnico de una ambulancia y esta de Multicines Tenerife ya veíamos que tenía un estreno en toda Canarias Bueno, familias, eso es todo por hoy viernes Ya nos vemos mañana sábado a ver si el día está un poquito mejor aunque nos están marcando bastante nubosidad Nos vemos mañana Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!